Soy María Cruz de García. Mi experiencia fue muy bonita. Tengo, voy para 15 años sola, pero hasta ahorita no he estado con nadie. Me han dicho que si me, me, me inyecto, me hago la prueba del BRH, pero no. Les digo que no, porque no es, desde que murió mi esposo, con nadie me ha costado. Así es que yo me imagino que yo estoy muy sana y me han atendido aquí bastante bien. Por eso, si están pensando que es bien para su salud, háganse el examen del BRH. Muchísimas gracias.